Que desde Éfija nos llegan con una marcha impresionante hasta Jerez de la Frontera Son del Sol ¡Vamos! ¡Vamos! Me engañas a la sombra de tu cuerpo diciendo que no vas a dónde vas Me engañas a engañar tu sentimiento diciendo que no vas a dónde vas Y yo te sueño cada día con tu boca, con un beso te daría lo que quieres encontrar Oh no, 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 no busquen más caminos en tu vida Porque yo soy el destino donde tú vas a parar Me engañas a la sombra de tu cuerpo diciendo que no vas a dónde vas Me engañas al espejo de tu cara, no intentes engañar a la verdad Y yo te sueño cada día con tu boca, con un beso te daría lo que quieres encontrar Oh no, 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 no busquen más caminos en tu vida Porque yo soy el destino donde tú vas a parar Me engañas a la sombra de tu cuerpo diciendo que no vas a dónde vas Pretendés engañar tu sentimiento, tú quieres engañar a la verdad Me engañas a la sombra de tu cuerpo diciendo que no vas a dónde vas Y yo te sueño cada día con tu boca, con un beso te daría lo que quieres encontrar Oh no, 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 no busquen más caminos en tu vida Porque yo soy el destino donde tú vas a parar Me engañas al espejo de tu cara, no intentes engañar a la verdad Y yo te sueño cada día con tu boca, con un beso te daría lo que quieres encontrar Oh no, 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 no busquen más caminos en tu vida Porque yo soy el destino donde tú vas a parar Gracias, gracias, muchas gracias Vean, pues ya estábamos todos y llegó la abuela Sí, hombre Bueno, verá tú, la abuela tampoco, pero la persona mayor, tampoco Nada, 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 de mayor, nada De mayor, nada, me encantaría, a mí me encantaría llegar a mayor, ¿sabes? Está en tu plena juventud, ahora mismo Qué bonito, habla hija, tómate lo que tú quieras y más estándares, eres de las fronteras Anda, que Chiqui, muchas gracias por estar una noche más con nosotros A vosotros siempre, ¿verdad? Porque ellas son, a mí hicieron una canción que me encantaba Y ahí fue donde les eché el ojo Esto no está previsto como casi nada de lo que ocurre aquí ¿Cómo que era aquello sin nada, sin nada de nada? Es mamá, ¿no? Mira cómo sabe ya cuál es, mira Quiero verlo, mamá, ¿por qué? Me quita el sueño, mamá, ¿qué no? Quiero tu beso, mamá, ¿qué me? Quitando el sueño de noche Busco tus ojos y en el espacio del tiempo Y cuando lo estoy mirando Y a la luz se queda quieto El sentido de mi alma y el sentido de mi vida Y el alma que ya no siento, mi alma quedó vacía Mamá, ¿qué no? Quiero verlo, mamá, ¿por qué? Me quita el sueño, mamá, ¿qué no? Quiero tu beso, mamá, ¿qué me quita el sueño? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Ay, 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 hablando de ay, ay